Dios les bendiga ¿Cuántos creen que el Señor es bueno? Él es bueno porque por su misericordia no hemos sido consumidos Gracias damos a Dios por esta oportunidad Que nos concede estar en este lugar Dios bendiga al pastor Marcos Es un privilegio para mí estar al frente de ustedes Hoy compartiendo la palabra del Señor Evangelio de Marcos capítulo 9 Su versículo 23 para gloria del Señor Bendito sea el nombre de Jesús Evangelio de Marcos su capítulo 9 Y su versículo 23 Cuando usted lo encuentre me contesta con un amén Alabado sea el nombre del Señor Me acompaña un hermano de la iglesia Gracias al Señor que nos dio la oportunidad de estar acá En esta hermosa noche ¿Lo encontró hermano? Lo leemos en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Jesús le dijo Si puedes creer al que cree Todo le es posible Padre que estás en los cielos Gracias te damos Señor Gracias por tu amor Tu misericordia Dios mío Que nos concede la oportunidad De poder estar Un día más delante de tu presencia Señor Gracias por este momento Cristo de la gloria Que nos permite adorarte Dios amado En esta noche Padre venimos delante de ti Dios de los cielos Dispuestos a darte la gloria Dispuestos a darte la alabanza Dispuestos a darte la adoración Dios mío En esta noche Dios venimos Padre amado Dándote la gloria La alabanza a ti Porque tú eres quien se merece gloria Tú eres quien se merece alabanza Dios de los cielos En esta hora Padre Declaramos victoria Declaramos libertad Dios amado Queremos sentir tu gloria A través de tu palabra Dios de los cielos Habla nuestra vida Señor Habla nuestra vida Dios Que el cielo Dios mío se abra Y que esta palabra Descienda desde los cielos Y llene el corazón De cada oyente En esta hermosa noche Señor Haz el efecto Padre bendito Que tú has mandado a ser Gracias Padre Hijo y Espíritu Santo Amén Señor y Amén Bendito es el Señor Gloria a Jesús No sé si me le puede dar Un poquito de volumen Al micrófono Por favor hermano Gloria a Jesús Dígale al que está La par suya Para el que cree Todo le es posible ¿Cuántos creen eso hermanos? Para el que cree Todo le es posible Así está bien hermano Gloria a Jesús La Biblia Muestra la historia De un padre desesperado Para por recibir La solución A un problema Bastante fuerte Si usted lee la historia Se da cuenta Que un hombre Va buscando a Jesús Pero Jesús No se encontraba En ese momento Sino a sus discípulos La Biblia dice Que los discípulos Recibieron a aquella persona Aquel hombre Iba angustiando Porque el problema Que tenía Era grave El doctor No podía darle solución Ninguna persona Podía darle una solución Porque el problema Que este señor Tenía Era algo espiritual Algo que el hombre Terrenal No lo puede discernir Si no es Bajo la unción Del Espíritu Santo Este hombre Tenía la necesidad De recurrir A Jesús De Nazaret Porque había escuchado Que Jesús Tenía poder Porque había oído Que Jesús Tenía poder De Dios Cuantos creen Que Jesús Tiene poder Yo creo Que el Dios De los cielos Tiene poder Bendito es el Señor La Biblia dice Que los discípulos Recibieron a esta persona Y los discípulos Trataron De dar la solución A este problema Pero lastimosamente Ellos no pudieron Hacer nada Dice la Biblia Que este Estas personas Estaban rodeadas De tantas personas Porque aquel hombre Llevaba a su hijo Gravemente atormentado Por un espíritu inmundo Por un mal espíritu O demonio Como usted le quiera llamar Este hombre Había escuchado Que Jesús De Nazaret Aquel Que hacía A los cojos Caminar Aquel que hacía A los enfermos Sanar Aquel que libertaba A los paralíticos Aquel que predicaba De un evangelio Diferente A los que ellos Habían escuchado Él tenía la solución Para ese problema Él recurre A donde estaba Jesús Jesús no estaba En ese entonces Con su discípulo Jesús se encontraba En un monte Con tres discípulos Donde se hizo La transfiguración Donde los discípulos Vieron exactamente La divinidad de Jesús Pero al Jesús Bajar del monte Se da cuenta Que hay una gran multitud Jesús se da cuenta Que los discípulos Estaban siendo interrogados Por los escribas Los escribas Interrogaban a los discípulos Tenían una disputa Un pleito Prácticamente Pero al ver La multitud Que Jesús Iba llegando La multitud Corrió Hacia donde estaba Jesús ¿Por qué? Porque Jesús Siempre tiene algo Para el hombre Que tiene sed de Jesús Dice la Biblia Que Jesús Descendió A donde estaban Los discípulos Los discípulos Al ver que Jesús Iba llegando Dejaron todos En las manos De Jesús Notemos algo La Biblia dice Que aquel hombre Le dijo Señor Yo traje a mi hijo Que sufre de este mal Y yo creía Que tus discípulos Podían hacer el milagro Que yo tanto he anhelado Yo creí Que ellos Podían echar fuera Ese mal espíritu Darme una solución Jesús Al escuchar esta palabra Notemos algo Dice que la reacción De Jesús Fue diferente No fue una reacción Feliz Contenta No Porque se supone Que los discípulos Habían recibido Poder de Dios Y todo aquel Que seguía a Jesús Tenía la autoridad Para atar y desatar Cualquier cosa En la tierra Jesús Ve la facultad O la diferencia Entre sus discípulos Y Él Al escuchar Estas palabras Jesús Dice la Biblia Que les dice Oh generación Incrédula Hasta cuando Yo voy a estar Con vosotros Hasta cuando Yo lo voy a soportar ¿Sabe por qué Jesús Reaccionó De esta manera? Porque el que Tiene a la par Tiene que tener Poder de Dios Porque el que Usted tiene A la par O usted mismo Tiene que tener Poder de Dios Se supone Que nosotros Hemos recibido El poder Del Espíritu Santo Y que es El poder Del Espíritu Santo En la autoridad Del Dios De los cielos Con ese poder Usted puede Resplender demonios Y los demonios Huyen Con ese poder Usted puede Sanar enfermos Y los enfermos Se sanan también Pero en el caso Este no era así Jesús ve Que sus discípulos No pueden Solucionar Este problema Y yo digo algo Que lástima Es cuando El hombre No ha entendido El poder Que Dios Ha depositado En él ¿No lo escucharon? Se lo voy a repetir Que lástima Es cuando El hombre No ha entendido A que Dios Le sirve Se supone Que usted Y yo Tenemos un Dios Todopoderoso Que la Biblia Dice que el cielo Es su trono Y la tierra Es el estrado De sus pies Se supone Que nuestro Dios Es el que se siente En las alturas Y su gloria Llena toda la tierra Si Dios Está sentado En el trono Y él Creó toda la tierra Él tiene el poder Para arrepender Cualquier cosa Nosotros También lo tenemos ¿Por qué? Porque somos Lavados Con la sangre Del cordero Somos limpiados Por el poder De su Espíritu Santo Pero que lástima es Encontrar en las congregaciones De este entonces Gente que no ha conocido Lo que es el Espíritu Santo Gente que no ha conocido Que es la presencia de Dios Es fácil cantar Es fácil predicar Pero hermano Hay algo más A través de eso Cuando usted viene Delante de Dios Y le clama El Dios de los cielos Está dispuesto A escuchar su oración Pero cuando Cuando hay una comunión Con él Yo digo algo El hombre que está En una iglesia Y no ha sentido Y no ha sentido Lo que es la presencia Del Señor Ese no sabe nada Pero que lindo es Amado hermano Cuando venimos A la casa del Señor Cansado Abatidos Angustiados Emproblemados Quizás con enfermedades Pero sabemos Pero sabemos que Estando en la casa Del Señor Todo eso desaparece Porque hay algo Que lo llena todo Y se llama La presencia Del Dios de los cielos Hay algo Que lo calma todo Y se llama La presencia De nuestro Dios Pero esto es Para el que cree Esto es Para el que cree Que lastima Amados hermanos Es cuando el hombre No ha entendido Lo que Dios puede hacer Que les dijo Jesús A sus discípulos Pero recibiréis poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Que es el Espíritu Santo Es la persona de Jesús Que nos acompaña Todos los días En este mundo Mi estimado hermano Y que es el Espíritu Santo Es el sello Con el cual usted Y yo hemos sido sellados Y ese sello Amados hermanos Lo puso Dios Para dar a entender Que usted le pertenece A Dios Que usted no le pertenece Al mundo Que usted no le pertenece A Satanás No usted le pertenece Al Creador Del Universo De la gloria Al Señor En esta noche Los discípulos No pudieron Hacer nada ¿Por qué? Yo me pregunto ¿Por qué los discípulos Teniendo a Jesús cerca No pudieron Hacer nada? Se ha preguntado eso ¿Por qué razón Yo cuando le oro Al Señor Por un enfermo El enfermo No se sana ¿Por qué razón Cuando le clama a Dios Y sé que Él está allí Pero no me responde ¿Por qué razón Pasa esto? ¿Acaso usted Se ha hecho Estas preguntas? ¿Será que Dios Aún no No, no, no No le ha dado El poder Para hacer esta facultad ¿Será que aún No le ha conocido A Dios? ¿Será que aún No ha tenido Un encuentro Personal con Dios? Los discípulos Aún Estando con Jesús No habían conocido El verdadero Poder De nuestro Dios Y si yo pregunto ¿Cuánto han conocido El verdadero Poder de Dios? Son pocos Los que dicen Amén Porque el verdadero Poder de Dios No solamente Venir a esta casa A darle gloria No, es cuando Estás en tu casa Quizás Estás enfermo Y que le comienzas A cantar Al Dios de los cielos Y tú sientes Una correntada De ríos De agua viva En tu casa Tú sientes La gloria de Dios Es porque tú Tienes comunión Con Cristo Pero hay hermanos Que solo en el templo Sienten la presencia Del Señor Hay hermanos Que solamente Acá son cristianos Pero en la casa Se les olvida Que son siervos Del Dios Altísimo Hay hermanos Fíjense que La hermana Julana Está enferma Vamos a orar No hermanos Fíjense que No ando muy bien Que pasa iglesia Se supone Que somos la iglesia Que Cristo Va a venir a levantar Si usted Amados hermanos Ha creído En un Dios Poderoso Él lo va a respaldar Usted no tiene Usted no tiene de que Avergonzarse Si Dios va con usted Es que a veces No los atrevemos A hacer cualquier cosa Porque Dios No está con nosotros Ah usted cree hermano Que este mes Que ha tenido de oración Usted cree que El diablo le ha gustado No Mi estimado Usted va a ser Atacado por Satanás Va a ser Sarandeado por Satanás De una y de mil formas Pero hay algo Yo le voy a decir Que el que habita El abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra De los Ni potente Oh gloria Sea el nombre Del Señor El diablo Puede venir con fuerza El diablo Puede venir con vendaval Pero delante De nosotros Ve león De la tribu De Judá Que peleará Por nosotros ¿Por qué cree usted Hermanos Que hay tanta enfermedad? ¿Por qué cree usted Que un día Para otro Los estamos muriendo? Es porque al diablo No le gusta Que usted se acerque A la presencia Del Señor Pero como para el Que cree Todo es posible Si usted viene Buscando al Señor Creyendo que lo va a encontrar Es porque lo va a encontrar Se va a ir De aquí diferente Los problemas Se van a solucionar Pero ¿Qué pasaba Con los discípulos? ¿Será que no habían Conocido el método? ¿Cómo se hacía Este método? ¿Será que ellos No habían Este recibido El poder Para reprender Y atar A los demonios? ¿Será que ellos No habían conocido Al poderoso De Israel? ¿Será que estas Personas No habían Entendido Lo que Dios Podía hacer A través De ellos? Hermano Usted tiene que Entender algo Que si Dios Lo trajo a la casa A sus caminos A la casa Del Señor No es para estar Sentado No es para ocupar Un puesto más No Es para que usted Agarre la Biblia Y comience A estudiarla Comience a aclamarle A Dios Y vaya a predicarle A las almas sedientas De todo este Bajahue Que Dios Tiene un gran Propósito Para ello Porque nosotros Pensamos Que solo por estar En la casa Del Señor Ya lo tenemos Todos Nos Hemos sido Llamados A predicar La palabra Del Señor Hermanos Ahora El problema Que nosotros Estamos teniendo En este Siglo 21 Es que la iglesia Ha sido formada Bíblicamente Y ha sido Enseñada Bastante Teológicamente Pero hay Algo Que se ha Apoderado Del corazón De la iglesia Y es la Incredulidad Yo le pregunto Que significa La incredulidad Es la Imposibilidad Que tiene Una persona Para creer Algo Que no ve O que no Está demostrado Aunque todo Mundo Lo acepte La Incredulidad Es algo Que usted No lo puede Creer Si no Lo está Viendo Es algo Que a usted Le impide Es una 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 plaga Completa Que impide Que la gloria De Dios Se manifieste En su vida Porque eso Impide Que Dios Derrame Su poder En ustedes La incredulidad Es la plaga Que carcome El corazón Espiritual Del creyente E impide Que el hombre Pueda recibir Cierto beneficio De Dios Cuando la incredulidad Se apodera del hombre No va a haber milagro No va a haber sanidad No van a haber respuesta Pero cuando el hombre Le crea a Dios Van a haber milagro Van a haber respuesta Va a haber poder de Dios Aleluya Pero todo es Cuando el hombre Le crea al Señor Ya me están durmiendo Hermano Hermanos El problema De las iglesias Es que el corazón De ellos Ha sido cegado Por este espíritu Llamado Incredulidad Que les dijo Jesús A sus discípulos Sus seguidores Oh generación Incredula Agarró a toda La multitud Que estaba ahí también Hasta cuando Yo voy a estar Con vosotros Amados Es necesario Que Jesús Este siempre Con nosotros Pero Jesús Le ha otorgado Poder Como es posible Mi estimado hermano Que se nos hable De la iglesia primitiva Que esa gente Vivía en comunión Con Cristo Predicaban en un lado Las almas Se salvaban Hacían grandes milagros Hacían grandes Sanidades La gloria De Dios Descendía Y hoy Que nos está pasando Será que Dios Ha cambiado Será que Dios Nos ha dado La espalda Jamás Dios es inmutable Él no cambia El problema Es el interés Que tenemos En buscar a Dios Ay hermano Pero si yo he orado Todo el mes Yo le he pedido A Dios Que Él haga Lo que va a hacer Conmigo Y al tiempo Viene el culto Es que hermanos El chiste No es decirle Señor Úsame Pero estando En la casa O Señor Yo quiero Predicar Pero no estudia O Señor Yo quiero Cantar Pero no ensaya Dios Dios no va a usar Algo así Dios va a usar Algo que se esté Preparando Para ser usado Dios no quiere Gente perfecta Cantando Artista Eso no sirve Dios está cansado De gente artista Dios quiere Un verdadero Adorador Que le sepa Adorar Con el corazón Que cuando esa persona Comience a cantar El cielo se abra Y la gloria De Dios Desciende En ese lugar Como que poco Le gusta Hermano A ustedes Pensaban Que yo venía A contar chistes No No hermano La Biblia Es tan clara Y yo conozco A un Dios Bastante poderoso Hermano A un Dios Que es maravilloso Y sin el No podemos Hacer absolutamente Nada Voy a quitar Esto hermano Porque siento Que mi orco Gloria a Jesús Bendito es el Señor Dios Está buscando gente Que verdaderamente Se entrega A Cristo Completamente Jóvenes Ustedes tienen Un gran talento Ustedes tienen Grande potencial Dios Quiere ver gente Que verdaderamente Se humille delante De Él Basta humillarse Para que Dios Mismo te exalte Cuando sea el tiempo Del Señor Dios Se encarga De preparar A las personas En el terreno Dios no lo va a preparar Ante en el terreno Lo va a preparar Para que usted Venga a darle gloria Como tiene que darle gloria Para que usted Venga a demostrar El santo poder De nuestro Dios Pero el problema Pero el problema es que queremos Ser artista hermano Que paso Por causa De la incredulidad Dice Mateo Capítulo 13 Versículo 58 Que Él no hizo Muchos milagros Porque allí Había mucha Incredulidad Nosotros Nosotros Hemos sido Acostumbrados Que al no ver No creer Pero aquí hay bastantes Ancianas que le pueden Contar a usted Que no hay necesidad De ver Para creer Aquí hay ancianas Que han pasado décadas En este lugar Clamándole al Dios De los cielos ¿Sabe por qué le cuento eso? Porque yo venía Con mi abuela acá Y yo la veía Que esas ancianas Cuando se postraban En un lado de esto No se levantaban Y por esa razón La gloria de Dios Acompañaba esos cultos Pero que pasa hoy Esas mujeres Le creían a Dios Veían los milagros Hacerse Veían grandes maravillas Y hoy que está pasando Será que no le damos El tiempo a Dios No hermano Tenemos que humillarnos Hasta lo sumo Para ver la gloria Del Altísimo Tenemos que humillarnos Para ver El santo poder de Dios Jesús Ve la necesidad De un hombre Pero ve también La incredulidad De una gran generación Y yo pregunto ¿Será que nosotros Le hemos dado lugar A la incredulidad? ¿Cuánto tiempo No le estamos pidiendo Al Señor un milagro? ¿Cuánto tiempo No le estamos pidiendo Al Señor una sanidad Una respuesta Pero nosotros Somos tan frágil Que cuando vemos Que los días han pasado Dejamos de clamar Por eso Dejamos de pedir Por ello Y clamamos Y clamamos Pero ya no lo hacemos Como lo hicimos La primera vez Como lo hicimos Cuando venimos Llorando Delante de Dios Quebrantado Humillándolos Diciéndole Señor Haz tu voluntad Tú sabes Lo que necesito Y clamamos Un día Clamamos Otro día Clamó en la madrugada Clamó en la noche Clamó todo el día Programó ayuno Y usted estaba allí Allí buscando El rostro del Señor Y cuando usted Menos acordó No clamó por eso Pero el milagro sucedió Porque esto es para el Que puede creerle Al Dios de los cielos Esto es para el Que le cree Al que todo lo puede Porque nada Hay imposible Para Dios Nada imposible Para Dios Que les predicó El pastor El domingo Entepasado No se acuerda Él habló Acerca de la Fe de Abraham Para que no se acuerda Hermanos Cuando usted Venga acá El siervo de Dios Se prepara Grandemente Para enseñarles A ustedes Usted tiene que venir Dispuesto a aprender Porque cuando usted Viene dispuesto A aprender Usted se va a ir Diferente de este lugar Aquí se enseña Para que usted Vaya a la batalla Se le da El arma Que usted tiene Que tener Para que la sepa Usar en la batalla A nadie se le da Una pistola De balines Para que se vaya A la guerra No Esta gente Se prepara En la casa del Señor Somos instruidos A través de la palabra Jesús Instruyó a sus discípulos A través de la palabra Porque el Señor Reaccionó de esta manera Porque ya se los había dicho Y ellos no los habían creído Así pasa en nosotros La congregación Dios no dice tantas cosas Apártate de eso Y yo te voy a dar Lo que me estás pidiendo Haz esto Y yo voy a hacer Lo que me estás pidiendo Pero que pasa No es que el pastor La trae conmigo No es que el hermano Solo conmigo La trae No es el hermanito Es el que está sentado En el trono Que quiere que tú Cambies tu forma De caminar Como que se les fue el gozo A los zapatos Hermanos Hermanos Para el que cree Todo es posible Para el que cree Todo es posible Le dije a Dios Que quieres que les predique Señor Que quieres que les diga Me dijo el Señor Para el que cree Todo es posible Y si Dios lo dice Yo lo voy a creer Porque por creerle a Dios El pueblo de Israel Salió de Egipto Porque por creerle a Dios El mar rojo se abrió Porque por creerle a Dios Ellos comieron maná del cielo Porque por creerle a Dios Ellos pisaron La tierra prometida Porque no le voy a creer a Dios Si el dijo Que vendría a levantar A su pueblo Pero casi no le estamos esperando ¿Cuánto le esperan hermanos? ¿Será que no se oye allá atrás? La Biblia dice Que Jesús vino La situación En la que sus discípulos estaban Jesús No hizo muchos milagros En ciertos lugares Por la falta de fe Por la falta de fe Y si usted se fija bien Siempre Jesús decida Conforme a tu fe Sea hecho Y yo les pregunto ¿Cuánto pedimos a Dios con fe? ¿Cuánto le hemos pedido a Dios Una sola vez con fe? La fe Es lo que mueve a Dios A hacer grandes cosas ¿No me escucharon? La fe Es que mueve a Dios A hacer grandes cosas Porque por fe Abraham Salió de su tierra De su casa Creyéndole a Dios Y obedeció su mandato ¿Y qué hizo Dios? Lo hizo padre de muchedumbre De multitudes ¿Qué hizo Dios con Jacob? Lo mismo ¿Qué hizo Dios con Isaac? Lo mismo ¿Qué pasa hermano? La fe es el motor Que a usted Y yo nos mantiene acá Porque no le vemos Al Señor Pero Él le dijo a uno Que Él iba a regresar Y yo creo Que Él va a regresar Y yo no creo Que usted haya venido A perder el tiempo En este lugar No Usted sabe Que Él viene pronto Por eso se guarda Para Dios Por eso se aparta Del pecado Por eso se aparta De las paganidades Y decide vivir Consagrado Para el Dios De los cielos Pero ¿Qué pasa Con creerle a Dios Hermano? Dice la Biblia Que estos hombres No hicieron Absolutamente nada Y aprovecharon Los escribas Para acusarle La incredulidad De ellos Era muy grande Hermanos Jesús Al ver La necesidad De intervenir Pudo intervenir Dice la Biblia Que aquel hombre Se acercó Y le dijo Señor Yo traje Mi hijo A tus discípulos Ellos trataron La manera De poder hacer El milagro Que yo Tanto estaba Esperando Pero Ellos No pudieron Hacer nada Jesús Le dijo ¿Y qué pasa Con tu hijo? Mi hijo Señor Él Es un muchacho Que ha sido Poseído Desde su niñez Por un espíritu Maligno Que es mudo Que es sordo Y este Le hace Tirarse Muchas veces En el fuego Intenta Matarle Intenta Destruirlo Y yo He tratado La manera De hacer Algo Pero no He podido Quizás Le dijo Muchos brujos Lo han visto No me lo han podido Sanar Quizás Le han dicho Aquel hombre Se lo lleve Allá Que es curandero Y no me lo pudo Sanar Pero hoy Lo traigo A ti Señora Porque tú Si puedes Sanar ¿Cuántos creen Que Dios Puede sanar Todavía? ¿Cuántos creen Que Él Tiene poder? Yo creo Que Él Tiene poder Aleluya Así que Le dijo Está bien Conforme a tu fe Sea hecho Pero hay algo Que a mí me llama La atención Y esta es la esencia De lo que yo quiero predicar ¿Qué le dijo Este hombre Al Señor? Si usted quiere leer El verso 24 Conmigo Inmediatamente El padre Del muchacho Clamó Y le dijo Creo Señor Pero que más Ayuda Mi incredulidad Señora Le dijo En pocas palabras Yo creo Que tú Lo puedes sanar Que tú Lo puedes libertar Pero si mi fe No alcanza Señora Ayúdame Por favor A poder Agarrar El milagro Y no soltarlo Ayúdame Por favor Acercarme Y poder sujetar Lo que tanto Te estoy pidiendo Y yo me acuerdo Cuando aquel hombre Estaba luchando Con aquel ángel Por recibir La bendición De Dios Oh varón Y mujer Que me escuchan Ustedes No se aferren A las palabras Que le pueda decir El enemigo No se aferren A la falta de fe No Dígale Señor Ayúdame Incredulidad Para obtener Lo que te estoy pidiendo Puede ser milagro Puede ser un ministerio Joven Puede ser algo financiero Pero yo sé Que el Dios De los cielos Tiene el poder Para dar Lo que usted Le pide Ayúdame Incredulidad Señor Le dijo Señor Yo no puedo Señor Pero si tú Tienes misericordia Ayúdame Por favor Cuántas veces Cuántas veces No hemos venido Llorando Delante de Dios Los que somos padres Diciéndole Señor Mi hijo Está enfermo Señor Cuando nos tocan A nuestro hijo Nosotros lo volvemos Vulnerable Y le decimos Señor Te traigo a mi hijo Yo no sé Que es lo que puedo hacer Yo no sé Que es lo que Él tiene Yo lo veo Como se estremece Yo lo veo Como él sufre Señor Ten misericordia Sánamelo Y ora por él Y le pone las manos Pero nada sucede Y cuando usted viene Y le dice Señor Yo no soy nada Yo no valgo nada Tú eres quien lo puede hacer todo Hoy lo pongo en tus manos Ayuda mi incredulidad Aumenta mi fe Cuando usted está clamando De esta manera El Dios de los cielos Desciende A donde está usted Y ese niño Se levanta sano ¿Por qué? Porque usted tiene Un Dios poderoso Usted tiene un Dios poderoso ¿Cuántas veces Hemos clamado De esa manera? O por nuestra esposa Algunos hermanos Dicen No señor Llévatela Por favor O viceversa Pero no Cuando nosotros Le clamamos Al señor Señor Mira mi esposa Te enfermas Señor Por mi quisiera Que te la llevaras Pero por favor Sánamela La necesito Señor Ten misericordia De ella Y se humilla Usted Proclama días de ayuno Se humilla Hasta los humos Después le voy a decir Algo Se humilla Hasta los humos Dios le da El milagro Dios le da La respuesta Pero hay algo más Que acompaña Esta fe Dice la Biblia Que Jesús le dijo A sus discípulos Cuando aquel muchacho Fue libertado Y fue restaurado Aquel muchacho Cuando el espíritu Salió Él quedó como muerto Pero Jesús Lo restauró Lo levantó Y vivió Pero en el versículo 29 Jesús le dice Algo a sus discípulos Y es algo Que ya murió En las congregaciones Y les dijo Este género Oiga bien Este género Con nada Puede salir Si no Con oración Y ayuno Como que no le gusta Hermano Como sale Este género Yo he visto A mucha gente Que son hombres Que dicen Ser usados Por Dios Gente que En una chispa Prenden Y andan danzando Hablando en lengua Pero cuando van a tratar Un problema De este No le pueden hacer frente Es que no es No es la necesidad De hablar tanto lengua No es la necesidad De hablar Danzar tanto O hacer cualquier cosa No El detalle es Cuanta comunión Tiene usted con Dios Porque así como Usted tenga la comunión Con Dios Así va a ver El respaldo Que Dios ha depositado En usted Cuando el diablo Se le quiera poner En frente Si usted es una mujer De ayuno y oración Si usted es un hombre De ayuno y oración Y el diablo Quiera hacerlo caer El diablo No va a poder soportar La gloria Que Dios ha depositado En usted Porque hay algo Que al diablo No le gusta Ver a una persona Que se está consagrando Para Cristo Ver a una persona Que se está humillando Para Dios Ver que se mete en ayuno Ver que se mete en oración Como está tratando Esta persona De conseguir algo Hablando con Dios Entregándose con Dios El diablo Se enoja Con esa persona Trata la manera De destruir Los planes Que ha trazado Pero como dice La Biblia Que el que esté En el hueco De la mano De Dios Nadie lo puede Arrebatar Dios pelea Por ese hombre Dios pelea Por esa mujer Y sabe Y sabe porque el hombre Y las mujeres Se mete al ayuno Con Dios Porque el hombre Le crea a Dios Es que este mensaje Es hablar acerca De creerle a Dios Yo quiero que usted Se lleve esta idea Que si usted Quiere alcanzar algo Créale a Dios Todo aquel hombre Según la Biblia Que le ha creído A Dios Nunca ha sido Avergonzado Nunca ha sido Avergonzado Débora Dice la Biblia Que era una mujer Gobernadora De Israel Juez de Israel Y profetizaba También Dice la Biblia Que esta mujer Le dijo a Barak Dios te ha mandado Que vayas a la guerra Porque el te va a entregar Al rey Cisar Perdón a este general Cisar en tus manos Y lo vas a destruir Porque Dios Lo ha dicho así Este hombre Quizás Le faltaba fe No tenía valor Pero dice la Biblia Que este hombre Le dijo Mira Si tú no vas conmigo Yo no voy Así como le decimos Nosotros a nuestra esposa Si tú no vas conmigo No voy al culto Yo O viceversa No vos andate Chepe Y voy a llegar Yo y no viene El hermano al culto Y le tocaban Alabanza Pastor La Biblia dice Que esta mujer Le dijo Está bien No era cualquier mujer Porque para que Fuese gobernadora Fuese juez Y fuese profeta De Dios No era cualquier cosa Sabía que era Estar en la presencia Del Señor Le dijo esta mujer Bueno Yo voy a ir contigo Pero la victoria La vamos a obtener Porque ella iba segura Que Dios le iba a dar La victoria Porque había creído En su Dios Pero La gloria De esta victoria No va a ser tuya Como hombre Si no va a ser mía Como mujer Dijo esta mujer Y yo les pregunto Cuando una mujer Había andado En una guerra A los hombres Le pregunto eso Cuando una mujer Había andado En una guerra Pero para que el hombre Sacara más el pecho Dios manda a esa mujer A la guerra Y no iba atrás Esa mujer Iba adelante ¿Sabe por qué? Porque llevaba La espada del Señor En sus manos Porque ella sabía Que esa victoria La iban a obtener Dios le había dicho Dios le había dicho Que la victoria La iba a obtener ¿Por qué razón Iba a dudar? ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho Que Él nos va a dar Lo que le pidamos Y nosotros Dudamos de Él Dios tiene el milagro Para usted Pero usted duda De Dios Esta mujer Obtuvo la victoria Esta mujer Obtuvo lo que Dios Le había prometido Todo lo que el creyente Crea Dios lo puede hacer Porque Dios dijo Que todo lo que se pidiera Creyendo en Él Él lo daría Juan capítulo 11 Versículo 25 Dijo Jesús Yo soy la resurrección Y la vida El que crea en mí Aunque esté muerto Vivirá Oiga bien El que crea en mí Aunque esté muerto Vivirá Y todo aquel que vive Cree y cree en mí No morirá eternamente Y les pregunte El Señor ¿Crees eso? Todo aquel hombre Que viene a los caminos Del Señor Cuando acepta Jesucristo Se nos enseña Que nosotros Somos eternos Porque antes Que Dios Cuando Dios Creó al hombre Era eterno el hombre Hasta que el hombre Pecó Pero cuando venimos A Cristo Mediante el sacrificio De Cristo Fuimos redimidos De pecado Volvimos a ser eternos Nuevamente Pero con un cuerpo Mortal Que un día Va a morir Pero luego Se va a transformar En un cuerpo Espiritual Diferente Y va a ser eternamente Para estar nuevamente Con nuestro Dios Pero yo no veo Que ustedes se alegren Por eso hermano Pero esto es para El que cree Esto es para El que cree Porque para El que cree Todo es posible Nosotros hemos Enterrado familiares Creyendo que un día Lo vamos a ver Creyendo que un día Se van a levantar Al sonar la trompeta Es una esperanza Que vive en nosotros Y como lo cree usted Que acaso Alguien ha resucitado Ha visto usted Algún muerto Que ha resucitado Yo no lo he visto Pero yo si lo he sentido Y ese muerto Que resucitó Está vivo Y está aquí Con nosotros Y su nombre Jesús de Nazaret Cuanto dan gloria Al Dios de los cielos Jesús el último Día de la fiesta Se puso en pie Y le gritó A la gran multitud Que estaba ahí El que crea en mí Como dice la escritura De su interior Van a correr Ríos de agua viva Yo creo que Pocos sabemos Que es eso ¿Verdad? Ríos de agua viva El profeta Ezequiel Si no me equivoco Dice que veía Un gran río Grandísimo Donde él Iba caminando Hacia adentro Con el agua Hasta sus tobillos A sus tabas A sus pies Cuerpo Y al fin de tanto Hasta sus espaldas Y dice que Esta persona Que entre más y más Se iba sumergiendo Aquello se iba haciendo Más hondo Y él Tuvo que nadar Para poder estar Dentro de ese río Y al ver La similitud Que este río Representaba O la tipología Que representaba Era la presencia Del Dios De los cielos Entre más El creyente Se sumerge En la presencia Del Dios De los cielos Más profundo Va a llegar Más escala Va a escalar Más cosas Va a poder conocer Porque para el que Le clama A Dios Dice la misma Biblia Clama a mí Que yo te responderé Te enseñaré Cosa grande Y oculta Que tú no conoces Todo aquel varón Y hembra Que se sumerge En la presencia Del Señor Va a poder sentir Río de agua Viva En su casa En su trabajo En donde quiera Que esté Pero es algo Que nosotros Poco conocemos Yo me sorprendo Cuando he ido A otras iglesias Y veo gente Que se asusta Cuando ven uno Que está brincando Y hablando en lengua A la par de él Se asustan Son gente Que quizás Primera vez que van O quizás Que nunca Habían visto algo así Pero a veces El detalle Es que a veces Son los hermanos Que tienen 30 años De estar en el templo Que no han gustado El don de Dios Que no han gustado La presencia Del Señor Y yo digo algo Cuando uno Se mete a la presencia Del Señor Es algo que usted No puede explicar Pero tampoco Quiere salir de ahí Es algo que usted Cuando habla con alguien Quiere explicárselo No puede explicárselo Solo le dice Es algo lindo Que yo no te puedo Describir Pero cuando estoy Yo en la presencia Del Señor Yo me siento En otro mundo Yo me siento Diferente Mis cargas Desaparecen Yo las dolencias Que siento Se me desaparecen Y siento un gozo Siento una alegría Siento algo especial Que me hace sentir El Señor Y todo esto es Cuando el hombre Se mete a la presencia Del Altísimo Dice la Biblia Que estaba Moisés Ahí en el monte Sinaí Dios había descendido Al monte Sinaí Aquel monte Temblaba Aquel monte Humeaba Aquel monte Se estremecía Porque no soportaba La gloria Del Dios de los cielos Pero había un hombre En ese monte Que estaba hablando Cara a cara Con el Dios de los cielos Dios sigue llamando Gente de esa manera Pero es para el que cree Para el que cree Si usted no le cree A Dios hermano No crea que va a haber Grandes cosas suceder En su vida Porque la incredulidad Es el veneno Que el diablo Ha metido En el corazón Del hombre Y por esa razón Dios no hace Grandes cosas Como queríamos Verlas nosotros Acá O como queremos Verlas nosotros Acá Dios no ha cambiado Su poder Es el mismo poder El problema Es nosotros Cómo nosotros Nos acercamos a Dios O cuándo Nos acercamos a Dios Porque el hombre Cuando le busca a Dios Se ve la diferencia Pero cuando el hombre Se aparta de Dios Rápidamente Su nivel espiritual Disminuye Por eso le decimos A los hermanos Que vengan a los cultos Que se sometan A la presencia del Señor Para que ellos Vayan escalando Peldaños Para que un día Puedan verle cara a cara Al Dios de los cielos Para que un día Puedan entrar A la patria celestial Porque el diablo Está esperando La más mínima oportunidad Para hacerlo caer Hermanito Usted jovencito Usted cree Que la lucha Que usted tiene Fácil No hermano Yo sé Y estoy seguro Que lo que usted Está pasando Es difícil Pero estoy Completamente seguro Que Dios Le va a dar la fuerza Para solucionar Todo eso Hay jóvenes hermanos Que tienen luchas En las congregaciones Y nosotros No lo damos cuenta De ellos Pero hay algo Amados hermanos Que nos hace Estar en comunión Y nos hace Clamar Por aquella persona Un ejemplo Siento que mi hermano Nelson Está mal Está enfermo Él no me dice Pero Dios Me hace sentir Oro por él Y sé que Dios Va a hacer algo Grande en su vida ¿Por qué? Porque cuando dos personas Se ponen de acuerdo A clamar El Dios de los cielos Está dispuesto A responder Dice la Biblia Pero como a veces No los queremos Ni nosotros Aquí en la iglesia Hermano A veces no los podemos Ni ver Ay hermano Ese hermanito No No tenía Que tocar De esa manera Yo canto Mejor que Julana De tal Y digan Lo que diga Soy la mejor Yo predico Mejor que el pastorazo O el maestro Le dicen uno Cuando la cosa No es así Porque Dios No ha llamado gente Para que venga A pasar aquí A modelarles Artista Esto no es pasarela Esto no es un reality show Donde usted canta Mejor que Julano De tal No Esto es un lugar De adoración Donde usted Se dispone A alabar Al Dios de los cielos Algo santo Algo limpio Quienes podrán Alcanzar el favor De Dios Los limpios de mano Y puros de corazón Alabanzas que vengan Con doble sentido Dios no recibe Cosas que vengan Con doble sentido Dios no recibe Porque el pesa Los corazones Pero para el que cree Que Dios Este en este lugar Dios puede hacer Grandes cosas Esta noche Si usted le adora Al Dios de los cielos Con el corazón El cielo se va a abrir Dios va a descender Si usted le da lugar Al Espíritu Santo La gloria Del Altísimo Se va a mover Los demonios Se van Las enfermedades Se van Porque el poder Del Altísimo Ha descendido A Samaya Ha descendido El Dios de los cielos Camina en medio De su pueblo Pero cuando nosotros Le damos libertad Al Señor Hermano Pero cuando nosotros Nos aferramos A que no le cantamos A que no le adoramos Dios no va a tocar Ese corazón Pero cuando hay Un corazón Dispuesto a darle gloria Es más que suficiente Usted ve que el hermanito Se está allá En la esquina De la pared Pero él está adorando En el Espíritu del Señor Por esa razón La gloria Está descendiendo Porque le damos lugar Al Señor Que se manifieste Estos cultos Siempre se lo he dicho A la iglesia Estos cultos No son solamente Por venir A la casa del Señor No solo son Por venir A estar sentado Es aprovechar Cada segundo En la presencia Del Señor El salmista Era un hombre Que creía Completamente en Dios Y él dijo Que para él Era mejor un día En la casa de Dios Que mil fuera de ella Porque él había Descubrido algo En la presencia Del Señor Él había entendido Que aquí pasaba algo Cuando él se sumergía En los ríos Del Espíritu Santo Él había entendido Que aquí Todo desaparecía Y el gozo Del Señor Lo bendecía Y por eso Él decía El gozo del Señor Mi fortaleza es No me estén durmiendo Hermano ¿Cuántas veces Le hemos dicho A Dios Con lágrimas En los ojos Ya no aguanto Más Señor Me rindo He tratado La manera De llevar esta cruz Pero ya no puedo Yo le voy a hacer Recordar A un gran Hombre de Dios Que tiró La toalla Pero Dios No se la quiso Agarrar Él la tiró Para que el Señor La agarrara El Señor No se la quiso Agarrar Yo veo Al profeta Elías En el desierto Siendo el gran Profeta de Dios Que había hecho Descender fuego Del cielo Había cerrado El cielo Y había hecho Cuantas cosas Había revivido Un muerto Había hecho Grandes maravillas Por el poder De Dios Y había Asesinado 450 profetas De Baal Pero una mujer Llamada Jezabel Le mandó Una carta Y no era Carta de amor Como la que le manda El que está La par suya Al otro No Era una Carta de suicidio Le dijo Si yo el día De mañana Te veo Te voy a mandar A matar Aquel hombre Cuando vio Aquella carta Decidió huir De ese lugar Hacia el desierto Dice la Biblia Que este hombre Iba desesperado Y afligido Cayó en una Depresión espiritual Ni recordar Lo que Dios Había hecho Con él Lo podían Acercarse Más a Dios No Él estaba Completamente Decidido A rendirse Y le dijo A Dios Dios Mátame ya Ya no aguanto Seguir en este camino Estoy dispuesto A rendirme Señor Y estando En el medio Del desierto Caminó Todo el día Llegó a un enebro A un árbol Y se sentó Y allí Se durmió Ese hombre Iba decidido A tirar La toalla Ya no seguir En el servicio De Dios Porque para los que Tienen un cargo Un ministerio Es algo difícil Hermano Usted ve Al pastor Feliz y contento Está más cholo Pero usted no sabe Cuánto tiempo Pasa este hombre Clamando por todos ustedes A nosotros Los atacan Los demonios A él Los atacan Los principados Las potestades Los atacan Cosas más fuertes ¿Por qué? No es porque Hay preferencia No Pero es porque Este hombre Lleva un peso Grandísimo Lleva una carga Grande Que usted y yo No la hemos entendido No la vamos a entender Hasta que estemos En sus zapatos Se lo digo así de claro Porque yo lo he aprendido En el transcurso De trabajar con personas Así con pastores Y créame Que es algo difícil Usted puede estar feliz En su hamaca Comiendo frijoles Con pescado Y un vaso de soda Y viendo tele Mientras el pastor Está pelando Se la estaba En un cuarto Llorando por usted Para que Dios Le bendiga Y le guarde En todo tiempo Eso téngalo en claro El siervo de Dios Estaba en el enebro Estaba dormido Dice la Biblia Que este hombre Había decidido Renunciarle a todo Pero había algo Dice la Biblia Que en ese preciso momento El cielo de Dios Se abrió Y descendió Alguien Con algo en su mano Y llegó a donde estaba El profeta Elías Y lo tocó Y le dijo Levántate Le dio una torta Cocida Y él la vio Solamente se la comió Y se volvió a dormir Que le dijo el ángel Levántate Porque largo camino Te resta Él comió Bebió Y se volvió a dormir Así nos pasa a nosotros Venimos Comemos Y nos vamos Para la casa A dormir Se los predica Que hay que guardarnos Para Cristo Solo comemos Vamos a la casa Y se los olvidó Que pasó Dice la Biblia Que ese hombre Estaba allí nuevamente Atribulado Porque las pruebas Eran grandes Porque su vida Corría peligro Pero dice la Biblia Que nuevamente El Señor Descendió del cielo Y traía otra Torta cocida Y la puso Delante de él Y lo tocó Y le dijo Levántate Y come Porque largo camino Te resta Que quiero decirle Con esto Si usted quiere Tirar la toalla Hoy Le digo en el nombre Del Señor Levántese Porque largo camino Le resta Esto no es Cuando el diablo Quiera destruirlo Esto no es Cuando usted decida Ya no seguir Esto es Que Dios Sigue contando Con usted Y si Dios Sigue contando Con usted Basta creerle a él Para poder ver Su gloria Basta obedecerle a él Para poder ver La gloria Del Altísimo Todo es Creyendo Y al Señor Levántese En el nombre De Cristo Es tiempo De estar dormidos Iglesia Cristo está A las puertas Ya es tiempo Jovencito Jovencita De agarrar la Biblia Y salir Evangelizar Tantas almas Que hay perdidas En este Mahahue Tanta necesidad Que hay Es tiempo De decirle a Dios Dando valentía Dando fuerza Para predicar Esta palabra Pero como conocemos Nuestra vida En medio De la sociedad No tenemos valor De decirle Al amigo Más cercano Cristo te ama Porque sabemos Que nosotros No hemos dado Un buen testimonio Delante de Dios Porque sabemos Que nosotros No le podemos decir Amigo Cree tú Y tu casa Será salva Porque usted Y su esposo No se han convertido Al Señor Todavía Cuando usted Evangelice Muéstrele a Cristo No se muestre Usted muéstrele a Cristo Cristo te ama Cristo quiere cambiarte Pero todo es Creyendo en Dios Yo quiero que usted Entienda algo Esta noche Que para que Aquel Que todo Lo cree Es posible Pero si aquella persona Le da lugar a Dios Que Dios haga algo En su vida Creer va a ser fácil Porque no va a haber Necesidad De deber algo Para creerlo Sino que usted Va a confiar En el santo poder De Dios No va a haber La necesidad De ver una escena Para que usted crea Basta y sombra Con la fe Que Dios le ha dado Pero todo es Para creerle Al Señor Hermano Que pasa Con nosotros Hermano Que sucede Con nosotros En este tiempo Se supone Que son los últimos Tiempos Iglesia Se supone Que son los tiempos Últimos Que estamos viviendo Y si usted Se fija Es cuando más Cuesta Congregarse Es cuando más Cuesta Buscar a Dios Si usted Hermanita Si usted Hermanito Le está pidiendo Algo a Dios Crea con fe Y Dios Se lo va a dar Póngase de pie Padre que estás En los cielos Gracias te doy Señor Gracias Jesús Por tu amor Y misericordia Gracias Dios mío Por tu gran bondad Gracias Cristo Porque eres grande Dele gloria Hermano Dele gloria Un momento al Señor Gracias Jesús Porque tú eres poderoso Alabamos tu nombre Señor Alabamos tu nombre Jesús Oh gloria Sea el nombre De Jesús Porque para el Que cree Todo es posible Porque para el Que cree Todo es posible Porque para el Que cree Todo es posible Oh gloria Sea el nombre Del Señor Tenía tantos días Lázaro de estar muerto Sus hermanas Lo habían enterrado Pero había llegado La resurrección Y la vida Y solamente Alzó su voz Y clamó Y aquel muerto Resucitó Porque nada Ay Samaya Soa Di Ay Si Ay Asama Nada imposible Para Dios Nada imposible Para Dios Todo aquel Todo aquel Que invoque El nombre Del Señor Puede alcanzar Algo Oh gloria Sea el Señor Oh gloria Sea el nombre Del Señor Yo pregunto En esta noche Si hay alguien Si hay algún amigo En medio De nosotros Que no Tenga Cristo En su corazón Gloria a Jesús Yo no sé Yo no sé Si hay Mientras la iglesia Ahora Quiero por favor Hacer un llamado Quiero que la iglesia Ore por favor En comunión Con Cristo Oh Dios De los cielos Oh bendito Es el Señor Vamos iglesia Gloria a Jesús Quiero preguntar Si hay amigos En medio De nosotros Gloria a Jesús Si no hay nadie Que no tenga Cristo en su corazón En medio de nosotros Oh gloria Sea el nombre De Jesús Para ti Todo es posible Señor Creo que no hay Bendito es el Señor Oh Señor Jesús Gracias Padre Porque nos permitiste Estar en tu casa Hoy Oh Señor Amado Te amo Jesús Bendice a tu pueblo Señor Oh bendice A tu pueblo Señor En esta noche Declaramos Dios de los cielos Victoria en sus vidas Ha sido algo difícil Señor Llegar hasta acá Pero hasta aquí Dios Tú nos has ayudado Bendice a tu pueblo Dios de los cielos Bendice a los hermanos Presentes Señor Padre Si alguno Está enfermo En medio de tu pueblo Suplico Dios de los cielos Que tú Ores de una manera Tremenda Dios Que tú te muevas De una manera Poderosa Señor Mira Padre Esa enfermedad Que agobia A mi hermano Hoy por la sangre De Cristo Hoy por el poder De Dios Se va a sanar En el nombre De Jesús Por el poder De tu palabra Señor Porque para el que Cree Señor Todo es posible Ayuda Nuestra incredulidad Señor En el nombre Maravilloso De Jesús Padre Sana a los enfermos Bendice a los hermanos Dios Que tu presencia Que tu presencia Dios pueda habitar Con cada uno De ellos Dios mío En esta hermosa noche Dios de los cielos Gracias Jesús Por permitirnos Estar acá En el nombre Maravilloso De Jesús Señor Amén Señor Y amén Gloria a Jesús Ha sido un privilegio Hermanos Compartir la palabra Del Señor Esta noche Dios le bendiga A todos Dejamos al pastor O al hermano Con cada uno De nosotros Bendito es el Señor Gracias Gracias Gracias.